¿Qué pensás? En vos. En lo linda que sos. Que te amo. ¿Sabés la cantidad de veces que me imaginé esto? Sí. La cantidad de veces que lo soñé. ¿Qué haces? Voy a hacer un llamado bastante importante. Un llamado definitivo. ¿Estás seguro? Sí. Es de lo que más seguro estoy en la vida. Hola, tío. No, no, no. No pasó nada malo. No, no. Sí. No, te llamo para decirte que sí, que finalmente tengo una decisión. Voy a dejar los hábitos. No, no. No me grites, tío. No me grites porque no sirve para nada. No tengo 12 años. No me grites, por favor. En serio. Sí. Está bien, tío. Sí. Cuéntaselo a quien se lo tengas que contar. Al Vaticano, a la familia. Sí. Hacé lo que tengas que hacer. Sí. Chau. 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 Chau.